Amigos televidentes de canal NotiRetalteco, buenos días como siempre le damos gracias al creador del universo que nos permite estar desinformando, nos permite estar con ustedes, quiero indicarles que nos encontramos para ser exactos, aquí en el parque, en el interior del parque de la independencia, ¿cómo se llama este parquecito infantil? Gubelcinda, Alejos, Alejos, aquí nos encontramos en el parque, bueno, nos encontramos aquí en el parque, perdón, profesora, Craig de Alejos, bueno aquí nos encontramos entonces en este parquecito, donde quiero comentarles que la municipalidad y comercial megacentro, pues se están jardinizando esta área de este parquecito, pues que se están colocando más flores, se están pues quitando algunas que ya no, que ya no están bien, que no están buenas, y se están colocando pues flores, estas plantas que estamos viendo aquí en este momento, esto es gracias a pues comercial megacentro y la municipalidad que están llevando a cabo esta jornada de jardinización en este lugar, tal como pues hoy lo estamos viendo aquí en las imágenes comercial megacentro, pues ha donado las plantas, y allá al fondo podemos ver a ver a Pablito, pues que está dando entrevista, y también pues podemos ver aquí a los trabajadores de la municipalidad que pues ya están llevando a cabo esta jardinización en el Parque Graciela de Alejos, en el Parque Graciela de Alejos, aquí en la Parque de la Independencia, zona 4 de la Cabecera Retalteca, parque, ahí vemos entonces, vamos a platicar con el ingeniero de la UGAM, que nos va a dar detalles sobre pues esta jardinización que se está llevando, ingeniero, buenos días, buenos días ingeniero. Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos aquí en el Parque Infantil del Parque de la Independencia, donde estamos haciendo una pequeña jardinización con plantas de cosandras, estamos sembrando 150 plantas de cosandras, que fueron donados por don Edwin Loll de Megacentro, le agradecemos también a él por esta donación que nos hizo, y estamos trabajando con los objetivos del Senado Pablo Villatero, de tener una ciudad más hermosa y amigable con el ambiente y la naturaleza. ¿Cómo se van estas plantas? Cosandras. Cosandras. Así es. ¿Y fladan una flor anaranjada? Su característica es que hay una flor anaranjada muy hermosa, se arrepolla y tira todas sus flores y eso es una característica muy hermosa de esta planta y que le pedimos a las personas que por favor nos ayuden a cuidarlas, que realmente nos van a ayudar a embellecer este parque. Bueno, ¿se están quitando otras que ya no funciona y ya están en mal estado? Exactamente, esas plantas son de Argentina, fueron sembradas hace mucho tiempo y ya llegaron a su tiempo de vida útil y lo correcto es quitarlas y reemplazarlas. Reemplazarlas, se están reemplazando con estas plantas. ¿Cuántas plantas de cosandra? Cosandra. Gracias, ahí vemos entonces las plantas de cosandra, las que se están colocando, las cuales fueron donadas por Comercial Megacentro y están siendo sembradas por la municipalidad. La municipalidad gestionó y Comercial Megacentro pues fue la que donó estas plantas, muy bonita, la verdad me gusta muy bonita la flor por acá. Estamos viendo en este momento y pues aquí se está jardinizando. O sea que esto se desplaya, digamos que esto se extiende, Inge. Esto se extiende. Sí, se extiende. La característica es que ellas van a cerrar todas las, entre ellas se van a cerrar y va a caer una hilera de pura cosandra tirando su flor naranja. Ah, o sea que esto va a caer. Ahorita le estamos dando un espacio de 25 centímetros entre cada una de ellas y al momento que ellas crezcan y se les dé su mantenimiento y su fertilización, ellas van a cerrar y van a mantener esa flor naranja constantemente. Ah, qué bonito, ¿eh? La verdad que sí. ¿Cuántas se van a sembrar? 140 plantas tenemos. 140 plantas por acá que se van a sembrar en este momento, pero por acá está Pablito en representación de Comercial Megacentro. Vamos a platicar con Pablito por acá. Pablito, buenos días y pues saludos a don Edwin y lol por allá que tengo que echar la cama. Pablito, a ver, coméntenos un poco sobre pues estas plantas que fueron donadas por Comercial Megacentro. Bueno, antes que todo pues saludar a a todas estas personas que hoy siguen esta transmisión, hoy gracias a Norte Gritalteco, gracias a también a la municipalidad, pues que le hizo la invitación a Comercial Megacentro y hoy Comercial Megacentro haciendo acto de presencia en este nuevo proyecto, hoy haciendo valer su ornato municipal, haciendo valer el ornato municipal, el ornato de nuestra bendita ciudad. Pues hoy Comercial Megacentro ha aportado parte de estas plantas para que este parque es muy reconocido. Este parque muy reconocido acá en la ciudad de Ritalteca, como lo es el kiosco, yo recuerdo créanme que hacía memoria que cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeño, porque yo estoy grande, visitaba este parque, hoy lo veo muy diferente, hoy lo veo muy diferente, pues que bonito que la municipalidad pues tome muy en cuenta esto, porque la verdad que este parque es muy visitado por muchas familias, muchos niños, acá veo que vienen los colegialos también a recrearse y la verdad que hoy Comercial Megacentro es parte de este proyecto de jardinización, ya que recordemos que el área verde es un factor muy importante, ya que ayuda a contrarrestar la mala contaminación y el medio ambiente. Gracias, ¿y dónde consiguieron las plantas? Pues la verdad que estos vienen de, desde el Perú. Desde el Perú, ya hay tantos Perú, son las cuatro. Gracias, Pablito. Dios me lo bendiga y pues a darle like a esta página, a compartir y deje su buen comentario. Gracias a Noti Ritalteco hoy y a la municipalidad que preside nuestro alcalde, licenciado Pablo director. Gracias, ahí escuchamos a Pablito, pues quien viene en representación de Comercial Megacentro, que hoy pues se quiso donar las plantas que están pues ubicadas, que se están sembrando, mejor dicho, aquí en este lugar, y como ya lo decía el ingeniero, pues son 140 plantas las que se van a sembrar en toda esta área, y las cuales pues se espera que todo esto pues sea cuidado por la misma población, porque al final es de la población, todo esto que usted ve, todo esto que hacen las autoridades municipales, todo esto que está haciendo el licenciado Pablo Villatoro, es de ustedes, del pueblo, de los impuestos, del pueblo retalteco, para tener una ciudad diferente, tener una ciudad bonita, tener una ciudad moderna, una ciudad que se vea, pues, bonita, que cada vez que venga alguien a visitarnos, pues se lleve una buena imagen de esta, de esta ciudad de Retauleu, y por eso pues también, como lo vean, pues se unen las empresas, empresas privadas, como hoy Comercial Megacentro, pues que está donando las plantas aquí para poderlas sembrar, que ya pues las está sembrando la municipalidad, y de eso se trata, que todos nos unamos, y que apoyemos lo bonito de nuestra ciudad, para que vengan muchas más personas a visitarnos, así que es lo que se está realizando en este momento, tal como lo estamos viendo en las imágenes que llegan a ustedes, gracias a Grupo Soluciones, Créditos, Préstamos, y más en la Quinta Avenida, Zona 1 de la Cabecera Retalteca, Colegio Nueva Generación, por cierto, aquí muy cerca está el Colegio Nueva Generación, en la zona cuatro de Calzada Navidad, gracias a Chepe Motos, más cerca de tu moto imposible, frente al Salón de los Jubilados, Laboratorio Clínico Bioanálisis, en la zona uno de la Cabecera Retalteca, Colegio Informática, en Residenciales, Ana Lucía, ahí está Colegio Informática, en Residenciales, Ana Lucía, gracias a Ópticas Devlin, en el Centro Comercial de la Trinidad, Casa Musical, de todo para equipar su hogar en Casa Musical, usted encuentra de todo para equipar su hogar, tenemos cuatro casas musicales en la Cabecera Retalteca. Bueno, ahí está entonces, se está llevando a cabo esta jornada de jardinización, gracias a la Municipalidad y a Comercial Megacentro, aquí en el Parquecito Infantil Graciela de Alejos, de la Profesora Graciela de Alejos. Distribuidora de talles de todo la marca Toto y Victorinos, en Avenida Circunvalación, zona seis de la Cabecera Retalteca. La casita de Angie, frente a lo que es Las Gaviertas en Avenida El Rastro, está la casita de Angie, con productos para bebés. Por así es como se lleva a cabo entonces, esta jornada de jardinización, muy bonita la flor, la verdad es que me gusta muy, me gusta mucho esta, esta flor, anaranjada, miren ustedes, que bonito de verdad. No, y que buen detalle, también hay que decirlo, que buen detalle los de Comercial Megacentro. Ahí a don Edwin Lol, saludos especiales a don Edwin Lol, que pues siempre también se mantiene viendo nuestra transmisión, bueno, eso creo. Hay una mosca, una mosca parada en la pared, una mosca parada en la pared, ahora voy a decir una mosca parada en la rosa. Y ya está.